Todo el perímetro está asegurado Eso creo La verdad no lo sé Digo, sí Todo está en orden, señor Mantén la cordura, Siri Respira Recuerda lo que dijo el terapeuta Esto no se acaba hasta que se acaba ¡Por fin terminamos! Es hora de relajarse y disfrutar Comer ese delicioso Pie Sweet Spark Jefa ¿Jefa? ¿En serio le acabas de decir jefa a esa demente? Literal Hace poco se lanzó de la nave para destruir a todos sin un plan ¿Cómo pueden confiar en esa loca? ¡Ah! Maldita demonio de piel gris Odio que a veces tengas razón Tairin está aún seguro bajo nuestro mando Pero temo que el enemigo no se encuentre Y la seguridad de la humanidad y la magia Sea destruida por ellos Siento que no sirvo para Capitana Tengo este puesto solo por la promesa que le hice a alguien muy especial para mí Y ya no está conmigo La extraño Pienso en ella cuando veo las estrellas Es lo único por lo que lucho Cumplir mi palabra ¡Excelente ataque, Emeline! Y ahora, el golpe final ¡Toma esa arma! Lo sé, lo sé Es pequeña, pero es muy peligrosa Como yo Mira, no quiero asustarte, pero... Son todo un ejército contra nosotros solos Y por alguna extraña razón ¡Seguimos vivos! No entiendo cómo En serio los odio ¡Dejen de molestar, monstruos feos! Mejor vengan y cómanse mis digitales calzoncillos Por favor, estoy en redes sociales Nada de esas cosas que tú dices Me van a pasar ¡Oigan! ¡Estoy aquí abajo! El hecho de que sea pequeña No es que soy invisible Estoy aquí ¡Y me siguen ignorando! Unos nacen Otros mueren Pero aquí estamos Tú y yo, Emma Les das falsas esperanzas A personas desesperadas y ciegas Eso no nos hace tan diferentes Al fin y al cabo Es para lo que fuimos hechas Los discos ilusorios Fueron artefactos Que despilfarraron su poder Hace tanto tiempo Yo, en cambio Les di un nuevo propósito Algo merecedor de mis capacidades Y el resultado me hace sentir muy feliz ¡Yo soy la verdad! Todos quieren creer en algo Todos buscan fe desesperadamente En cosas sin sentido Yo les di esa fe Y no permitiré que tú lo arruines Nos dejaste atrás Por tu culpa Debo fingir Pretender y siempre Aparentar cada minúscula cosa sobre mí Nada de esto Si quieres natural Son solo ilusiones Son solo ilusiones Pero es lo único que tengo Me presento Mi nombre es Carlo Les doy la bienvenida a mi mundo Vaya, vaya, vaya Veo que tu tecnología y la mía Se asimilan bastante ¿No crees que deberías hacer equipo conmigo? En vez de perder el tiempo con aquel fenómeno Puede que en algún momento hayas conocido a seres poderosos Pero créeme Ellos ante mí Son unos simples payasos Unos payasos Nada más ¿Por qué esa cara tan larga, Oliver? Solo te quité una carga que tanto deseabas rechazar Cumplí tu deseo Ahora Sonríe para mí Una última vez pequeño Una aberración Intentando conseguir el perdón de la gente O al menos su propio pesar También yo lo entendé Por un tiempo Y en vez de darme una oportunidad Solo me hicieron caer a este infierno ¡Suscríbete al canal!